Noticias nacionales, mucha atención que a dieciséis aumentan los disidentes de las FARC abatidos en el departamento de Arauca en una ofensiva de las fuerzas militares. El gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa confirmó que los abatidos hacen parte de los frentes primero, décimo y cuarenta y cinco de las disidencias de las FARC al mando de alias Burro. El reporte oficial da cuenta que son dieciséis los abatidos se dobló el material de guerra que fue incautado entre esos fusiles y numerosa munición y explosivos. Según las fuerzas militares, los delincuentes fueron los autores del ataque contra los empleados del hospital de Saravena. Los enfrentamientos ocurrieron en zona rural del municipio de Fortul, donde las operaciones se intensificaron. El presidente Juan Manuel Santos al conocer la noticia felicitó a las fuerzas militares aseguró que no bajaran la guardia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!